Hola chicas y chicos aquí DaleGoth comentando una nueva emisión en oro de GTA V que se llama el golpe a Meriwether y que tiene los siguientes 5 puntos Tiros a la cabeza, mata a los enemigos de un tiro a la cabeza, precisión, termina con una precisión de tiro del menos al 80% Ninja, mata a los enemigos con ataques sigilosos, cazador de contenedores, encuentra el contenedor en menos de 60 segundos y sin alarmas, llega al interior del barco sin ser detectado Pues venga, los dos puntos que os digo siempre, no hace falta completar todo de un tiro, podemos hacer en un primer intento 3 puntos, en un segundo intento otro punto y en un tercer intento el quinto punto Y los segundos, si nos matan en mitad de la misión tenemos que salir y volver a entrar, no vale terminarla para conseguir el oro, venga vamos a ello Venga, venga C Trinity, vamos a atrapar Venga, 20 minutos, ya tienes que como Hey, do this quick, man. I don't know how much backup they got below deck. I can do it quick, or I can do it right, okay? I think there's a guy on the deck right below me. Okay, go down the ladder. Hey, you got a clear path. Plant a bomb. Hey, you got a clear path. Plant a bomb. You want to plant that bomb there? Second charge set. Two to go. Hey, if this is Trevor's thing, why ain't he doing any other way work? Cuz, he's screwing around in a submarine. I don't know how we got roped into this shit. We are peacock fit negative. All clear on deck. I'm moving. I'm moving. I'm loving you. I think I'm moving. You will be like over the family there. I love you. I love you. Listen there. My interpretation is extreme, but you are a warrior. You are gonna be are innocent. I know you are dead. You are dead. I know you're dead. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Qué bueno! Bueno, pues aquí tenéis la misión en oro del golpe a Merryweather. Bueno, vamos por partes que aquí hay que explicarlo todo muy bien. Lo más sencillo de todo. Cazador, contenedor. Se encuentra el contenedor en menos de 60 segundos. Bueno, ya habéis visto. Cuando os ponéis a bucear, vais al fondo del mar y es lo más sencillo de toda la misión. Después, tiros a la cabeza. Mata a veces enemigos de un tiro a la cabeza. Bueno, yo lo he podido hacer todo de una vez, pero si no podéis hacerlo, os recomiendo que en una de las ocasiones os tendréis exclusivamente en los tiros a la cabeza. En otro intento os tendréis exclusivamente en la precisión y en otro en mata a 12 enemigos con ataques sigilosos. Y en el de alarmas, vamos a decir que llega al interior del barco sin ser detectado. En uno de esos dos o tres intentos lo vais a conseguir sin que os detecten. Entonces, ya habéis visto. Yo he matado a todos con Franklin. No he matado a ninguno con Michael. Entonces, os centréis en los tiros a la cabeza y una vez de que penséis que ya tenéis los 12 tiros a la cabeza, os vais al cuerpo para no perder mucha precisión y no fallar muchos tiros. Y después, niña, mata a 12 enemigos con ataques sigilosos. Yo en sí no he hecho ningún ataque sigiloso. Así que lo que he hecho ha sido matar a todos con el sniper sin que nos detecten. Yo creo que de esa forma es como también valen los ataques sigilosos. Es decir, sin ir por detrás y apretar el E1 y círculo. Pero bueno, ya habéis visto. Cambiando a Michael y protegiéndonos y matando con Franklin con el francotirador y a Michael protegiéndole, poniéndose a cubiertos para que no le vean. Y en cuanto veáis que Michael se puede ir un poco a la aventura, le cogéis y lo echéis para atrás y os cargáis a los enemigos con Franklin. Así que yo creo que no me dejo nada. Ya habéis visto en el vídeo. Con que veáis bien el vídeo os vale. Así que si os ha gustado la misión del golpe a Merryweather en oro, me alegro. Suscribiros para no perderos ni una misión de GTA V en oro. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos. Gracias y adiós. Gracias.